Muy buenas a todos, aquí Mayor Zaparato Y estamos en el Viva 17 en el Road to Elite Y como veis nos quedan 3 partidos Y necesitamos ganar 1 para el oro 1 O ganar 2 para conseguir 16 victorias Y así que la siguiente jornada con otras 16 victorias Ya tengamos el Elite 3 mensual Lo veo complicado, la verdad Porque este FUT Champion ha sido un poco lamentable Por así decirlo, se nota que es solo Premier Y jugar a la gente que yo creo que es mejor Que de normal cuando no hay requisitos Había grabado todo el FUT Champion para haceros un resumen Pero no sé si querréis que haga un resumen de FUT Champion La verdad que, uy, que la verdad no sé cómo hacerlo Porque no he hecho nunca Decidme si querréis que haga un resumen de los FUT Champion Y intentaré hacer algo a ver si os mola Pero el vídeo sería largo de cojones O sea, he estado mirando un poco así los vídeos Que había grabado del resumen Y es que es brutal, o sea En todos los partidos pasa algo raro En casi todos Y habría que sacarlos Yo creo que el vídeo duraría más de 20 minutos Y eso que son 25 partidos No es como en la Play, que son 40 Y bueno, no me voy a enrollar más Luego al final del vídeo Mostraré el equipo a la BBVA Y elegiréis una opción que os pondré Porque el fin de semana que viene es solo BBVA Así que no voy a enrollar más Porque tenemos que ganar dos No sé si subiré solo el... Si conseguimos el oro uno Que igual ni lo conseguimos O los dos partidos Así que vamos a buscar rival Venga, vamos a darle caña Pues vamos allá Habíamos encontrado el rival Vamos a ver Bueno, tiene una Premier bastante buena Tiene el Marti, la Bardi, a William Fernandillo, canté Fernandillo, he dicho Así que... Venga, va Posesión defensiva Y si no hablo mucho Es porque quiero ganar O sea, tengo que llegar al mensual del IT3 No, no Vale, vale La primera para él Vale Estoy jugando muy mal, tío Es mi primer partido que juego hoy Y no he calentado ni nada Y se nota Qué buena Tócalá Míralo Míralo No me cagas, tío Al puto palo Va, va, al córner Por favor, te concentro Confío en ti No Tengo que concentrarnos Al córner Me cago en la madre Que parió, panete El fútbol champion A mí me ponen a la hostia, tío Cuando juego mal Y cuando juego bien Pues a veces también Vamos a la contra Vamos a la contra A la banda Pero que he llenado No sé cuántas barras, tío Para la banda La habéis visto Estaba solo El FIFA que hace los pases Donde quiere Ojo que sube El Tito Alonso Me la juego Al centro Vamos Vamos 1-0 Vamos ahí Estoy jugando fatal Yo creo Luego veremos las estadísticas Ha subido el Tito Alonso No sé ni cómo vamos ganando Ya os lo digo, eh Ya os lo digo Tenemos que aguantar este resultado Pero... Vale, bien Vamos Mira No tengo que darle Pasar a Ericksen, tío Vamos a ver las estadísticas Pero me está dando la sensación De que no estoy haciendo nada Bueno, no parece En las estadísticas Pero a mí Me da la sensación De que estoy jugando fatal, tío No lo sé Pero vamos ganando Venga, va Al medio Abajo Eso es Arnautovic Revientala Qué mal ha tirado, tío Está presionando mucho, tío Ahora tira bien el gol ¡Uh! Lo he visto dentro ese, eh Llega a tirar el gol Vamos, hostia Qué buena Vamos, William Que tú corres Mira, es tú, Rich Es tú, Rich Es tú Tira ¿Pero qué hace? El cam... Que no ha acabado Que no ha acabado Que no ha acabado Tira ¿Esto qué es, tío? No sé qué estoy haciendo con mi vida En este partido Mira abajo Pero ese no No, tío No Vamos, Alonso Qué buena, chaval Cómo ha defendido Es una bestia Defensa, por Dios ¡Todo! ¡Éntrale! ¡Éntrale! El Alonso se está sacando el rabo en defensa Literalmente Me está salvando el culo Venga, va Tenemos que tocar Hacerle correr detrás del balón Eso es Ahí está Era para William Pero me da igual Llega el Titor Túrich No llega Y me va a hacer cambios Pues yo igual también, eh Eriksen está cansado Vamos a sacar a Bundo ¿Van? Mierda No tengo a Remy Tengo a Giroud Que no corre Una zaja Zaja Como se diga Estoy alterado Porque veo que me va a empatar Y Martial por Arnautovic Es verdad Martial por Arnautovic Tito Alonso llega Por Dios Qué buena El Tito Alonso Se está sacando el rabo, eh Pero en defensa Qué buena Qué mala Qué buena Gundogan La reincorporación De Gundogan Vámonos Vámonos Ahí está Ahí está Por Dios Rooney Vamos 2-0 Si que Es que Este partido Me daba mucho miedo El tío este Estaba presionando Mogollón Menos mal Que hemos metido A la contra Tío Si me llegan a empatar Yo creo que Se nos va el partido En la prórroga Venga va Venga Lo voy a sacar en corto Gracias No llega tío Pensaban que iba a llegar Va Ya está Ya está Está ganado Está ganado No subas Coño Menos mal Este partido No me he sentido seguro Qué queréis que os diga Ha sido Lamentable No Lo siguiente O no sé Me ha dado a mí la sensación De que Que no hemos Dominado La posesión la tenía él Por un 1% Ocasiones nosotros Pero es que presionaba De unas maneras ¿Dónde va la barra? La fiesta Se ha vuelto loco Oro 3 ¿Qué dices? Oro 1 Ah, vale, vale Vamos a intentar ganar otro más Con 16 Nos vale Para el Para el mensual A ver Es que Es que Tenemos que llegar al mensual Tenemos que llegar al mensual Vamos a jugar otro Vamos a jugar otro Estoy motivado Pensaba que se iba a poner Joder Los contratos Y la mierda Voy a meterle contratos Y voy a buscar otro rival A ver si ganamos Va Venga va Siguiente rival Temos que ganar 16 victorias Necesitamos Ojo en la casa El mostacho Hostias Pero esto no era premier Y ahí he visto yo Uno de la BBVA Y del No sé Posesiva Posesiva Defensiva Posesión Va Da igual Estoy motivado Aunque Tengo miedo Venga va Vamos Vamos No Achúchale Que buena William William No Era para el otro Madre mía Que locura de partidos Esto el full champion No es bueno Para la salud Ya os lo digo yo Ya os lo digo yo Que no es bueno Para la salud Vengo bits Te quiero Tío es que Siempre me pasa Que veo más De los suyos Que de los míos Vamos a dar un auto bits Vámonos Se viene el regate No O si Sobraba 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 Pero bueno No da igual Uy Penalti Penalti No hay duda Vámonos Amarilla David Luiz Amarilla No Tranquilo Tranquilo Que voy a fallar El penalti Venga va Si ganamos este partido Cumplimos el objetivo De 16 victorias Hasta Porto Bajo los palos Tengo miedo Lo mío No son los penaltis Vale 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 1-0 Bien chavales Bien Pensaba que íbamos a andar peor Pensaba que no íbamos a ganar El anterior partido Y este No sé No sé Es que El full champion Este fin de semana Ha sido muy raro Que buena Eso es Ahora sí Ahora sí El regate Ahí sí se hace Mira que pase Míralo Mira al Sturridge Ay que pena Vale Este partido Me siento más cómodo Pero basta que me sienta más cómodo Para que nos metan gol No Uy que la lío En defensa hay que ir siempre para atrás No hay que entrarle Hay que tener paciencia Vale Pues darle para atrás Le he podido liar La lío La lío La lío Begovich El puto amo Para que quise a Bulldown Teniendo a Begovich Si está machetado Que Bulldown Se me ha echado con tos al ataque No sé qué está haciendo Pero Ese no era Tío Madre mía Estoy haciendo cosas Que ni yo sé lo que estoy haciendo Estoy tocando tan rápido Que no sé ni dónde la mando Al centro Ojo No Está con tos súper adelantado Tenemos que aprovechar eso Qué buena Miento 45 William Y si provocamos un penalti otra vez No estaría mal No No Métela Es que esta La peña presiona De unas maneras Que mi equipo Ojo Ojo Sturridge Uy si entra eso Pero habéis visto Lo que ha hecho Con la cabeza No sé si lo ha hecho queriendo O que ha sido eso Tío El puto final Por Dios De la primera parte Bien Vamos Buah chaval Qué partidos más raros Por lo menos A mí me da la sensación De que son muy raros Pero aunque Estoy dominando en tiros Pero no en posesión Pero en edición de tiros No sé tío A mí me da la sensación De que no domino Y ya está tío No sé por qué Será que estoy acojonado Y ya está Qué buena Qué buena Me estoy enrollando Mucho Oh Le hemos roto Le hemos vuelto a romper Métela No No sé qué pasa Estoy alterado tío Porque quiero llegar Al élite mensual A ver que no está Ahora estamos jugando Estamos tocando Ahí está Pero bueno 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 que la lía Bueno que la lía Y yo también la lío más Estoy alterado Pero ni todo Es que estamos jugando Bastante bien O tengo ratos Tengo ratos Tengo ratos Qué paradón chaval El Courtois Buena Ahora Ahora sí Sturridge Por Dios Revientala Así sí Joder Así sí Ahora sí Ahora sí 2-0 Con 16 victorias Cumplimos el objetivo Al mensual Bueno La siguiente semana Voy a ganar otra 16 Pero Bien chavales Bien William corre Para adelante Te estoy viendo Corre por Dios Eso es Rómpele Tienes que romperle Uff Me ha roto hasta a mí mismo No sé Ni lo que había hecho ahí Arnautovic Y le da el palo A ver La da que está Vamos a aprovechar A quitar a un dogán Está más roto Que yo que sé Sturridge está reventado Ah Y no he puesto a Remy Lo pongo allí Aunque no tenga ritmo Arnautovic o William Uff No sé No sé Están los dos a tope Ala Ahí se queda A ver el que cambios va a hacer Igual no ha hecho cambios Igual no ha hecho cambios A ver Sí Ha sacado la caseta de Amares Y otro no lo he visto Y Sner Uff Han pasado toda hostia No si ahora me meterá Si ahora me meterá Si ahora me meterá Begobis Está Es que a ver Está a tope Begobis también Está todo el equipo a tope Yo estoy jugando raro Me da la sensación Pero vamos ganando Que es lo que cuenta Tiene un do Bueno va Ahora es cuando mete Giroud Que no tiene ritmo Y es que ni viene Mira, mira Buah Le va a pasar a Giroud La va a meter él La va a meter No Es que soy tonto tío Que buena Eriksen Es el gol ¿En serio que me lo ha parado? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vaya paradón chaval Vaya cagada Pero bueno 2-0 vamos Tienes que pita al final No, minuto 90 O se viene al gol de Giroud Se viene al gol de Giroud Dime que sí Dime que sí Dime que Que vaselina de mierda Quería darle vaselina Al otro palo Pero bueno Ya está Ya está Pita al final Vamos 16 victorias chaval Y me sobra un partido Y lo voy a jugar sin grabar O sea Lo voy a dejar con la duda De si ganamos Si gano el siguiente partido En la siguiente jornada Con ganar 15 Mira Hemos dominado Aunque me da la sensación de que no Con ganar Pero qué pasa con la barra Tío Está buggez Se vuelve loco este juego Tío Si gano El siguiente partido Que os voy a dejar con la duda Me lo vais a decir en los comentarios Si creéis que he ganado O que no Llegaríamos a tener Que ganar solo 15 partidos 15 Para el elite Estaría bastante bien Así que Vamos a dejarlo por aquí Voy a enseñaros El equipo de la BBVA Para que hagamos Fichaje Y vamos allá Pues nada chavales Lo vamos a dejar aquí Os enseño el equipo de la BBVA Para este fin de semana Os dejaré Un par de opciones Para que Elijáis Opción 1 y opción 2 Como ya sabéis Yo creo que la opción 1 Va a ser La port por un titi Porque a mí me molaría Tener a un titi Pero bueno Yo creo que tiene más ritmo Pero vosotros vais a elegir Y la otra opción No sé cuál dejar Yo creo que algún delantero Ya miraré No nos llega para Para Griezmann Porque yo creo que Griezmann Sería la hostia Pero cuesta 300.000 En PC No sé por qué Siempre está más barato Pero cuesta un huevo En PC Y no me llega De mirado Y no nos llega para la opción Así que miraré otro delantero Centro más barato Aunque por otra Me está funcionando muy bien Y nada chavales Vamos a dejar aquí El jueves tendré Y la recompensa Si el fichaje Que hayáis decidido Y tenemos que luchar Por ese Elite 3 En el siguiente fin de No sé Ahora voy a jugar El partido que queda Y me tenéis que decir Si ahí lo creéis Que hemos ganado O que no Así que nada Nos vemos En el siguiente capítulo Y como siempre digo Id por la sombra Adiós No sé no No sé no No sé no No sé no No sé no